¡Hola! Bienvenidos a mi canal Little Prince of High Style. Hoy vamos a realizar este hermoso peinado ideal para Halloween. Este peinado es de una chica con muchísimo talento, se llama Nicole Santamaría. Ella lo creó y me lo compartió. Esperamos que les guste, así que comencemos. Vamos a realizar una división en el centro que vaya hasta la parte de atrás. Luego de haber realizado la división en el centro, haremos dos divisiones en la parte de adelante. Las divisiones inician a mitad de oreja y van de lado a lado. Con el resto del cabello vamos a realizar dos coletas. En la parte de adelante trabajaremos con ligas de dos colores diferentes. En esta ocasión yo voy a utilizar ligas de color naranja y negras. Ustedes pueden trabajar con el color de ligas que deseen. Para este peinado es muy importante trabajar con cabello húmedo y aplicaremos un poco de gel. Vamos a empezar a trabajar del lado derecho y realizaremos cinco divisiones. Debemos fijarnos que nos queden parejas. Las divisiones que realicemos las vamos a sujetar con las ligas de color naranja. Ya hemos realizado la primer división, continuaremos con las siguientes divisiones. Ya he realizado las cinco divisiones del lado derecho, haremos lo mismo del lado izquierdo. Ahora vamos a trabajar del lado derecho. Cogemos la coletica de la segunda división, dividimos en dos partes y la vamos a unir a la coletica de la primera división con una liga. Todo lo que hagamos del lado derecho lo vamos a hacer igual del lado izquierdo. Ahora cogemos la coletica de la tercera división, dividimos en dos partes y la vamos a unir a la mitad de la coletica de la segunda división con una liga. Vamos a continuar realizando el mismo procedimiento hasta finalizar con las coleticas. Aquí vamos a continuar realizando la malla. Haremos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Cogemos la coletica, dividimos en dos partes y la vamos a unir a la coletica que está al lado. Vamos a continuar hasta finalizar. Ya para finalizar con la malla, cogemos la coletica del centro, la dividimos en dos partes y la vamos a unir a las coleticas que están a los lados. Ya hemos realizado la malla, ahora la vamos a sujetar a la coleta. Ya he realizado la malla del lado derecho y también ya he realizado la malla del lado izquierdo. Recuerden que todo lo que realizamos del lado derecho se va a hacer igual del lado izquierdo. Ahora vamos a trabajar en la coleta. Los materiales que vamos a utilizar para trabajar en la coleta son cuatro limpiapipas en cada coleta. Yo voy a utilizar color negro pero ustedes pueden utilizar el color que deseen. Utilizaremos dos donas para colocar una en cada coleta. Estas donas que yo voy a utilizar son las más pequeñas pero ustedes pueden utilizar el tamaño que deseen. También vamos a utilizar bobby pins y ojos. Yo voy a utilizar unos ojos de tamaño mediano. Si ustedes desean pueden utilizar ojos de tamaño más grande o más pequeño. Vamos a poner los limpiapipas alrededor de la coleta, los vamos a cruzar y luego los vamos a girar. Así nos va a quedar. Ahora vamos a poner el cabello en medio de la dona y los vamos a sujetar con unos bobby pins para que así nos quede mejor sujeta la dona. Luego de que hayamos puesto los bobby pins vamos a humedecer un poco la coleta. Ahora cogemos el mechón de cabello, dividimos en dos partes y lo vamos a poner alrededor de la dona. Vamos a peinar bien hasta que nos quede pulido. Cuando ya tengamos el cabello listo vamos a coger una liga y la vamos a poner en la dona. Con el cabello que nos queda los vamos a ir enrollando poco a poco alrededor de la dona. Cuando finalicemos los vamos a sujetar con unos bobby pins. Ahora vamos a darle la forma a las patas de la araña. Cogemos, doblamos la mitad hacia abajo y la punta la doblamos hacia arriba. Vamos a continuarle dándole forma a las otras patas de la araña. Vamos a hacer el mismo procedimiento en la otra coleta. Para finalizar vamos a ponerle los ojos a la araña. Yo voy a utilizar un pegamento que se puede utilizar en el cabello. Aplicamos un poco y pegamos. Si no quieren utilizar un pegante también a los ojos le pueden poner en la parte de atrás un bobby pins y los pegan con silicón. En la descripción les dejo los productos que utilicé y los enlaces donde los conseguí. Hemos finalizado con el peinado. Este es el resultado. Es muy bonito. Ellas quedan preciosas. A Sabrina le encantó como se veía. No paraba de mirarse en el espejo. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así quiero invitarlos a que le den manito arriba y a que me dejen sus comentarios. Quiero darle las gracias a Nicole por haberme permitido recrear tan hermoso peinado. Hoy quiero enviarle un saludito muy especial a Patricia, Eliana, Estefany Legía, a Gabriela, a Jamie Rocío, a Maffe Vargas y a Chelos. Muchas gracias por haberme compartido sus hermosos peinados. Si es la primera vez que visitan mi canal los invito a que se suscriban y no olviden activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de mis videos. Nos despedimos por hoy. Nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias!